Escándalo, abogado Alfonso Mendoza Magán puso en descubierto varias tesis de los periodistas más mermeleros de la TV peruana y adivinen quién encontraron. Más de 50% de sus tesis es plagio. Ahora, ¿qué dirán estos periodistas? Se someterán a investigaciones ya que esto es ilegal. Ocho años de prisión es la condena que tendrían que pagar. Le critican a Castillo, pero ellos están peor. Todos deberían regresar a estudiar de nuevo porque solo se han matriculado. Han pagado por la tesis. La mermelera Sol Carreños de cuarto poder tendría su tesis el 68% de plagio. Como segundo lugar, el periodista Beto Ortiz tendría el 62% de plagio en su tesis. Sí, señores. En tercer lugar, tenemos a la periodista de Panorama, Rosana Cueva, que tiene su tesis el 59.7% de full plagio. Además, otros periodistas como Milagros Leiva con el 63.1% de plagio absoluto. Y para finalizar con la mermelera, Mavila Huertas con el 56.6% de plagio. Ahora, ¿qué dirán estos periodistas? ¿Cuál será la excusa que pondrán? Cabe resaltar que de acuerdo al software antiplagio Turnutin, 54% del trabajo académico presentado por la pareja presidencial presenta coincidencias con otros autores. La tesis para obtener el grado de magisterio presentada por el presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes fue sometida a la lupa del programa antiplagio Turnutin por el programa Panorama. El resultado fue que el 54% del trabajo académico coincide con lo que exhibieron otros autores nacionales e internacionales. Un punto que llama la atención es que el marco teórico de la tesis, que consta de 26 hojas, presenta coincidencias con otros textos casi en su totalidad. No se muestran las cistas textuales, lo que invalidaría la investigación de la pareja presidencial. La investigación periodística realizada por el programa Panorama también cuestiona a los académicos que validaron el trabajo de investigación, debido a que cuando ingresaron su número de DNI al RENIEC encontraron que dos de ellos no existen. Pues fue así que también el abogado fue el software Turnutin para averiguar las tesis de los periodistas mermeleros y eso fue lo que encontró. Para que puedan entender un poco más sobre este software llamado Turnutin, donde se ha supuestamente comprobado que la tesis de Castillo y algunos ministros tienen más del 50% de plagio, el periodista Roberto Praga dijo esto. Yo no sé si Castillo plagió su tesis de maestría o si Acuña hizo lo mismo con su licenciatura. Lo que sí me llama la atención es la naturalidad con la que todos asumen que Turnutin es el santo grial que santificará si un texto es original o pirata. El software en mención tiene algo más de 20 años y casi se ha vuelto en el estándar de facto para la certificación de la originalidad de una tesis. He asesorado una que otra tesis y me he topado con el sinsentido que es dejar todo a manos del algoritmo del Turnutin, por ejemplo, refranes, giros lingüísticos, muletillas, etc. El software lo tomará como similitud con lo encontrado en sus repositorios, en manos inexpertas en su uso. Una frase cualquiera como el software lo tomará como plagio incluso en manos inexpertas en su uso. Como cada una de estas palabras se repiten en diferente lugar a lo largo del trabajo, serán consideradas dentro del porcentaje que Turnutin califica como similitud y de ahí que el operador del software considera que un texto es un plagio, que creo que el porcentaje es del 15%, es decir, a partir de un 15% de coincidencias del software determinará que es un vulgar copión. Me tocó discutir con el operador del software en una universidad pública para que se afine mejor el análisis con esta herramienta. Hay varios aspectos positivos en el uso de Turnutin. El principal es el ahorro del tiempo, sin embargo, existen varios inconvenientes del sistema que se afectan negativamente a los usuarios del programa. Los estudiantes pueden ser acusados erróneamente de plagio si no se sabe usar esta herramienta. Si el que lo usa no tiene criterio, aún siendo profesor, si no se verifica lo que es el sistema, encontró como poco original.